¡Suscríbete al canal! Es la plataforma de G-Round, muchos de vosotros la conoceréis, he hablado de ella en muchos vídeos y la tenéis también en mi descripción. Es una plataforma en la que podéis ser petatesters de juegos indies, ¿vale? Así de sencillo. Y simplemente jugando a estos juegos y dejando una review, podéis participar en sorteos de consolas, de ordenadores, de un montón de cosas. Premios, tarjetas de Steam de 100 euros, de Amazon, etc. ¿Vale? Tenéis el enlace en la descripción en el que podéis suscribiros, o sea, registraros y bajaros el launcher, ¿vale? El launcher es esto que estáis viendo aquí. Oigo, lo he minimizado. El launcher es esto que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Y en él se encuentran los juegos que están actualmente en testeo. ¿Qué significa esto? Que los desarrolladores de sus juegos ponen aquí las demos o early access para que la gente las pruebe y conseguir feedback, ¿vale? Y en función del feedback, pues van cambiando, añadiendo, quitando cositas y mejorándolo de cara a la salida del juego. Hoy nos encontramos aquí, en The Black Pepper Crew, un juego en español e inglés, lo cual está bastante bien la demo. Así que nada, eso, podéis descargaros el cliente, o sea, suscribiros con el enlace que está en la descripción, registraros, mejor dicho, descargaros el cliente G-Round y jugar las demos. Es totalmente gratis, ¿vale? Son demos, algunos son incluso early access, el Legendary Hoplite ya los subí, el Mirias también. O sea, de aquí voy trayendo también jueguitos para el canal. El próximo será este, Metanoid by Die, Metavoidei, Metavoidal, no sé cómo es. El Fluide también lo subió hace tiempo, Nebula, en fin. Eso, que es un patrocinador, ¿de acuerdo? Estoy muy contento porque se debe sobre todo al apoyo que tengo en los vídeos y el apoyo que me dais. Y lo agradezco de corazón, así que si queréis más vídeos de este estilo y os alegra, ¿vale? En parte también, que las cosas vayan guay. Registraros con el enlace en la descripción, bajaros G-Round y probadlo, ¿vale? Y además dejadle alguna review por ahí que podéis ganar premios. Vamos a probarlo, ¿no? De Black Pepper Crew. Gracias chicos, gracias G-Round por patrocinar este vídeo. Un fuerte abrazo. Enlace en la descripción. Buenas tardes, de Black Pepper Crew. No sé por qué se ve de esta forma. Está el cliente un poco... Está como... ¿Qué pasa? Un segundo. Ya está, perdón. No, no está. Vale, ahora sí. Es que es extraño porque cuando lo pongo en modo ventana, cuando pongo en modo ventana se me baja, ¿sabes? Y cuando lo vuelvo a poner en tal, se sube y, bueno, es un poco complicado. Pero bueno, ya lo tenemos. Nuevo juego. Lo podéis añadir a vuestra lista de deseados en Steam, si queréis. Nombre de la base, la pimienta negra. Just Club. Tutorial activo. Vamos a darle. Perdonad, ¿vale? Este comienzo tan atropellado. Player turn. Me encantan esas voces, me recuerdan mucho a Banjo-Kazooie. No están todos, parece que me toca solo esta vez. Fácil, vamos a acabar con este idiota. Ya veremos si es cierto, Casa Recompensas. Movernos... Vamos a movernos cerca de esa caja de cartón. Cada personaje tiene tres habilidades. Movimiento, ataque y especial. Se pueden utilizar en cualquier orden cada turno. El movimiento determina la cantidad de celdas que un personaje se puede mover. Vale, esto ya lo conocemos. Hemos jugado muchos juegos de este estilo. ¿Vale? Ha dicho que nos movamos aquí, ¿no? Eh... Para tu momento. ¿Qué está pasando? ¿No me deja moverme? ¿Cómo? ¿Esto es el enemigo? ¡Ah! ¡Que este es el enemigo! ¡Coño! ¡Yo intentaba controlar al enemigo! Soy gilipollas. La habilidad especial de Napoleón le permite intercambiar posiciones con enemigos aliados y objetos que se encuentran en una celda adyacente. Presiona el botón de intercambio y elige un objetivo. Patada aérea es la habilidad de ataque de Napoleón. Él puede atacar a una celda adyacente por uno de daño o saldar enemigos a dos de celdas. ¡Uh! Está guapo, ¿no? Toma. Vale, ok. Por este tutorial, Napoleón tiene equipado un ítem de armadura llamado chaleco liviano, que agrega una nueva armadura. Eh, puedes equiparte cositas. Los ítems de armadura recibirán daño igual a su capacidad de armadura antes de gastarse y ser descartados. Cuando lo ataquen, el personaje recibirá el daño restante a la armadura que recibió. Ok, si me quitan más daño por encima de mi defensa, me hacen daño a la vida, ¿no? Toma. Vale, se me ha roto la armadura, tío. Ok. O sea que puedo hacer... ¿Cuánta vida le cae a este tío? Le quedan dos de HP. Puedo intercambiarme con él también, ¿no? Vale, como ya no puedo hacer nada más... Hombre, puedo hacer esto. Y el tío ya no me puede alcanzar, ¿no? Estrategia. Vale, y ahora aquí vuelvo a hacer yo lo mismo. Vale, lo que juego, tú. Toma. Nuevo botín esta vez. Vale, es el tutorial, no pasa nada. La pantalla de equipaje ofrece una oportunidad de reequipar y curar a tus personajes después de completar una habitación de combate. Hay cuatro tipos de ítems. Armaduras, consumibles, uso único en la batalla, curativos... Solo se pueden utilizar aquí la pantalla de equipaje y herramientas, agrega habilidades pasivas al personaje. Bien. Esta pantalla tiene un mapa de la misión que muestra las habitaciones de combate que vienen y sus retos y premios. En algunos casos puede que haya más de una habitación disponible y una se pueda elegir haciendo clic en el mapa. Ok. Vale, avanzar, ¿no? Directamente. Tenemos una manzanita. Aquí puedo curar mi personaje, pero está curadísimo. Randall. Este es el objetivo, cargarnos a este tío. Vale. Jeringa revividora, revivir un personaje... Vale, no puedo utilizar nada, supongo, ¿no? Porque estos son para curarme y demás. Vámonos, ¿no? Eh, tengo un colega ahora, ¿no? ¡Frank! Muy buen momento. Parece que está sin problemas. En realidad no, pero vamos a hacer equipo. La habilidad especial de Frank es lengua-lazo, la cual le permite jalar enemigos aliados y objetos hacia él. O sea que puedo hacer esto. La habilidad de ataque de Frank es puñetazo y hace dos de daño al enemigo. También tiene empujar, que empuja al enemigo una celda hacia atrás. Si esa celda está ocupada, rebotará de regreso a su posición original y ambos, el enemigo y el personaje que se encuentre detrás de él, recibirá uno de daño. Vale, típico empuje toda la vida, ¿no? Toma. Y ahora con él. Toma. Los enemigos pueden llegar a tirar bolsas con premio cuando son derrotados. Agárralas antes de que los enemigos lo hagan. Las bolsas no agarradas al final del combate serán incluidas automáticamente. Ah, entonces no hace falta que lo agarre, ¿no? O sea, simplemente para evitar que el enemigo lo robe. Después de limpiar una habitación, las bolsas agarradas se revelarán su contenido y los ítems se podrán agregar a la bolsa de equipaje. Una vez la plantilla de equipaje entre la habitación y el combate... Vale. Ok. No me lo va a robar, ¿no? Tama cuchi. De hecho, a ti te puedo avanzar aquí. Y tú puedes avanzar aquí. Vale. Quizá le falte un poquito de velocidad al combate, ¿no? Y al movimiento y demás. Quizá. En mi opinión. Coño, lo he puesto mal. Soy tonto. Aquí me pega, claro. Vale, pata en la boca. Lo recogemos. Y puñetazo, ¿no? Toma. Bueno, como veis faltan animaciones, faltan sonidos, faltan muchísimas cosas. Porque son versiones muy alfa, ¿vale? Versiones bastante alfa. Y el objetivo de G-Round es que la gente los pruebe y les deje feedback, ¿vale? Un chaleco para el soldado ágil, chaleco liviano. Ok. Maravilloso, ¿no? Así que si os apetece probarlo y dejarles un feedback, lo agradecerán de todo corazón. De verdad. Podéis decirle, oye, estaría bien que hicieses esto. Estaría bien lo otro. Oye, esta mecánica sobra. Esta mecánica la podéis pulir. ¿Sabes? Se puede utilizar únicamente en esta pantalla. Ok. ¿Puedes curar a un personaje rastreo? Ok. ¿Es un personaje derrotado y no ha revivido antes de que termine la misión? Morirá. ¿Para evitar esto siempre? Ok. Vale, puedo meterle una curita a Napoleón. ¿Cuánto cura esto, por cierto? Cura uno. Vale, Napoleón curado. Esto es un boss, ¿no? Ese es Randall. ¡Ay, el chaleco! Vale, a Napoleón. Vámonos. Player turn. Verás tan problemas. Creo que ya puedes salir de ahí, soleita. Estaban. Llego con ustedes en un minuto. Bueno, llego con ustedes en un minuto. No sé. La habilidad de ataque de verás cortar y haz uno de daño. Y mueve a Vera detrás del enemigo. Ah, vale. Es como una pícara, ¿no? Esta habilidad tiene cadena combo. Que le permite realizar varios ataques en el mismo turno. Siempre cuando la habilidad no ataque a un enemigo más de una vez. Cortar no se ejecuta inmediatamente después de elegir un objetivo. Esto es porque cada vez que seleccione un nuevo objetivo. Se muestra donde Vera estará luego a atacar. Ok. Tú puedes seguir agregando ataques siempre y cuando Vera tenga enemigos en su nueva posición. Y no se repite un enemigo. Cuando la gana está completa. Presiona aceptar y realizar toda la cadena. Qué guapo eso, ¿no? O sea, ¿puedo hacer así? Así y así. Y el barril también. ¡Eh! ¡Qué guapo está este personaje! A ver. ¡Eh! Mi personaje favorito. Vera puede moverse dos veces cada turno. Su habilidad especial es arranque. Le permite moverse dos celdas en diagonal. Está rota, ¿no? Vale, ya para aquí quiero moverme. Estoy perfectamente. Bueno, puedo ponerla aquí. Ah, tiene que haber movido a estos. Intentar algo con ellos, ¿no? Está rota, tío. ¡Ah! No puedo hacer cadena aquí. Vale, pero podemos meterle un puñetazo. A ver, podemos moverla a ella. ¿Puedo hacer corte? No puedo hacer corte. Bueno. Y me alejo un poquito. Y ahora tú te cargas a ese, ¿no? ¡Bum! Y a este te lo cargas tú. Y solo queda con vida ese. Que este me va a pegar aquí. ¡Au! Vaya guantazo, mami, tío. ¿Esto qué era? Ah, lo de jalar, es verdad. Le podía haber atraído hacia mí. A este de aquí en lugar de acercarme yo. Vale, 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 vale. Me gusta. Vamos a curarle. Y... ¡Viene vos! ¿Esto de aquí arriba qué es? Turnos 6 de 12 para la llegada de refuerzos enemigos. El contador de turnos para refuerzos no se reinicia entre habitaciones. Vale, esta mecánica no nos la han explicado. Bravo, la he entendido. Míralo. Cuatro de vida tiene. ¡Haz que esto! En serio, pensaste que capturarme iba a ser dinero fácil. Prepárate para un mundo de dolor. ¿Por qué tardaron tanto? Voy a recibir un poco de ayuda acá. ¡Alejate! Vamos a por ti. Vamos a usar pistola plasma. La habilidad de ataque de Bit. Pistola plasma es un ataque a distancia que hace uno de daño. Para pegarle un objetivo, Bit tiene que estar posicionado en línea directa hacia el objetivo. Sé cuidadoso con tu posicionamiento, ya que el ataque puede ser bloqueado por objetos o personajes no deseados. O sea, puede bloquearlo incluso un aliado, ¿no? Vamos a hacer esa retirada estratégica. En el siguiente turno tendré suficiente energía para analizar shock paralizador. Costo de energía menos dos para analizar. ¿Tú me vas a pegar? Vale, aléjate, aléjate. Y a este tío le podemos reventar la cara, ¿no? Vamos a hacer así. Aceptar. ¿Tú no llegas ahí? No llega él. Hombre, sí que llega, sí que llega. ¿Puedo hacer así? Puñetazo. ¡Ja, ja! Ya está, ¿no? Randall. O sea, aquí puedo utilizar el shock paralizador. La habilidad especial de Bit es shock paralizador y paraliza a un enemigo por un turno. Shock paralizador tiene un rango de dos celdas, así que requiere posicionarse cuidosamente. Revisan los rangos de las habilidades antes de mover tu personaje. Requiere dos de energía para ser ejecutado. Bit empieza cada habitación de combate con cero energía, pero carga uno de energía al principio de cada turno gracias a su habilidad pasiva a recargar. Mola, tío. O sea, puedo hacer así, ¿no? A dos turnos, a dos casillas de distancia, ¿no? Vale, pero ¿puedo jalarle al boss? Igual es muy grande para jalarle, ¿no? Vale. Toma, tonta. Uh, no llega. Randal. Paralisado. Ha perdido turno. Ja, ja. Carga uno, ¿no? Vale, pues cárcatelo tú, que estabas tan llorando de que necesitas ayuda. Cárcatelo, bobo. Toma. Ja, 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 ja. Me está volando esto, ¿eh? Un buen juego, tío. Creo que le falta un poquito de velocidad al juego, ¿eh? Nada más eso. Creo que mi única queja por ahora... A ver, faltan animaciones, sonidos y tal. Tan alfa. Pero le falta un poquito de velocidad, ¿sabes? Las muertes permanentes están deshabilitadas en esta misión tutorial, ¿vale? Continuar. ¿Habrá más? La ciudad. En la ciudad podrás adquirir contratos de trabajo o visitar lugares de interés. Un lugar que probablemente visites después de cada misión es la base central del grupo, que se encuentra en el sótano de un club de jazz. Presiona el insigno del club de jazz en el fondo izquierdo para entrar en la base. ¿Dónde? Ah, esto, ¿no? Vale, ok. Para tomar un contrato, revisa los trabajos semanales que aparecen arriba y a la izquierda de la pantalla. Esto es de aquí arriba. Acá podrás ver qué trabajos están disponibles, cuánto la recompensa y el nivel de refuerzos que tiene la misión. El nivel de refuerzo... Ahora nos lo estaba explicando. Se refiere a una cuenta regresiva que estará corriendo a lo largo de toda la misión. Cuando el contador alcanza cero, enemigos invadirán la habitación actual y el contador se reiniciará. ¡Uh! Niveles de refuerzo más difíciles traerán más enemigos en menos turnos, así que prepárate. Antes de aceptar la misión, puedes cambiar los miembros del grupo actual por otros miembros del grupo. Si necesitas más personajes, dale una visita a The Headquarter y contrata alguno. Vale, la pimienta negra. Podremos comprar cositas, tenemos dinero. O sea, me imagino que igual podemos mejorar los personajes. Bienvenido a la base central del grupo de casas recompensas. Acá tú podrás contratar nuevos miembros, comprar ítems, hablar con NPCs y mejorar las instalaciones. En este demo solo se puede contratar y comprar ítems en la tienda. Para contratar a un personaje, seleccione un candidato entre los personajes sentados en el bar para ver su estado de habilidades. Ok. Si interesa el personaje, paga su costo y el personaje se agregará. Ok. Mantén las habilidades en mente antes de contratar. Por ejemplo, Frank tiene el ataque puñetazo, pero otro boxeador podría venir con 1-2. Que es un ataque de 1 de daño que en vez de empujar, tiene repetir. Permitiendo utilizar el ataque dos veces cada turno. O sea, pegarle a dos enemigos a la vez, ¿no? Vale, son los mismos personajes. O sea, es el mismo tipo de personajes, solo que con diferentes habilidades todos ellos, ¿no? Lengua puñetazo. ¿Le atrae y le pega? Sí. Correr, provocar. Mira, este es el mismo que el mío, ¿no? Disparo cargado, vale, es el mismo. O sea, el mismo, ok. Este tiene 5 de vida. Esos son de guay. Y es tú, ¿quién eres? Eh, acércate, tengo lo que puede interesarte. Tengo buenos precios. Mira, me vende esto. Mira, terrestre, coloco una trampa que se activa cuando un personaje se para sobre ella. Personajes que pasan sobre ella no se activan dicha... ¿Cómo? Personajes que pasan sobre ella no activan dicha trampa. Vale, se refiere a que los enemigos lo pueden... O sea, son los que sufren y tú no lo activas. Volver a tirar. Caja de embalaje, coloco un objeto en una... Vale. Cantidad de vida... Ventaje sabroso. Ah, no, asombroso. Estoy gilipollas. Esto le cura entero, eh, a un personaje. ¿Otro error? Eh, esto es lo que he buscado, el equipamiento. Armadura 1, aumento el movimiento 3. Vestimenta de un guerrero silencioso. ¿Y esto? Armadura 1, pero te baja el movimiento. ¿Esto qué es? Solo a distancia. Agregar, atravesar. La bala atraviesa el objetivo y daña el objetivo de personajes detrás de él. Uh. Ya, ¿no? Bienvenido, yo soy Black y me encargo de la pimienta negra. Just Clark. Tú estarás a cargo del negocio de que se recompensan en el sótano. Yo creo que harás un buen trabajo. Ven a hablarme cuando estés teniendo un mal día. Puedo llegar a tener algo para animarte. A ver. Si te encuentras con algún disco, tráelo. Quizá puedo contactar a la banda y traerlos a tocar acá. ¿Qué es lo que buscas de más bandas buenas para acá? Pero no he tenido suerte. ¿Qué es lo que buscas de más bandas? Ok. Tenemos. Aquí hay como dos. ¿Qué es esto? Refuerzos medios. Ah, vale. Nivel de refuerzos medios. Fabio no sé qué. Leo Punchakovic. Vamos aquí a la cueva. Regresar a la ciudad a tomar trabajo. Todos son los tipos. Este enemigo es nuevo, ¿eh? Este, el rino este. Se busca vivo o muerto. Vamos a reventar la puta cara a este tío, ¿no? Antes de comenzar la misión, puedes elegir en qué habitación comenzar. Uh, el punto de entrada revelará el camino hacia el jefe. Cada habitación tendrá un reto y un premio. Así que elige cuidosamente lo que funcione mejor para tu estrategia. Uh, esto es progresión a estilo Lady Spire. Ya sabéis. Antes de embarcarte con una misión, equipa. Ok. Intensos importantes. Abrirá habitación de combate, pero no oportunidad. Vale. ¿Dónde quiero empezar? Almacén. Ah, mira, tiene un desafío. Múvete al menos 10 celdas con todo el grupo. Retrasa los refuerzos. O sea, puedo empezar aquí. Ítem raro, dice. Vale. Oye, ¿y el otro objeto que he comprado? Aquí está. Balas lanzas. Esto es para ti. ¿Cómo le equipo yo esto a este hombre? Vale, tendré que quitarle esto primero, supongo. Ok. Esto es para él. Las balas atraviesan. Perfecto. Y... Aumento de movimiento. Se pone la Frank. Porque este tío es más lento. Así se puede mover el doble. Y esto para ti. Vale, todos equipados. Mapa de la misión. Ya estaría, ¿no? Vámonos. Eh, tiene buena pinta esto. Me gusta. Cuando le vayan puliendo va a quedar precioso este juego. Eh... Uy, los rinos estos se mueven poco, en verdad. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y tú... Tú aquí mismo, ¿no? Derrota a todos los enemigos con un personaje. Con un solo personaje. Vale, creo que la idea será... ¿Cuánta vida tiene? Tiene seis de vida. Eso es muchísimo, tío. Vale, creo que lo mejor será que nos alineamos todos en un solo lado, ¿no? Y focusemos a uno. Con un solo personaje. Estás loco. A ver, le das el golpe de gracia con un personaje. No pasa nada. ¡Hostias! Vale, eso no me lo esperaba, ¿eh? Eso no me lo esperaba, tío. Vale, tú tienes el electroshock ese. Venga, tortito. Y además, le metes un tiro. ¡Pum! Tú, pues bueno, aquí. Patapín, patapán. Tú aquí le vas a meter un puñetazo. No, tú no. Ay, pero ella no llega. Vale, pues entonces tú... Ah, pero es que el corte no puedo utilizarlo. O sea, si yo hago esto, el corte no llega. Vale, pues nada, ponte aquí. ¡Ah, que me empuja y le pega el mío! Coño, se está complicando esto, ¿eh? Me ha roto la armadura. Me ha roto la armadura yo mismo. Liquida con Frank. Vale, tengo que liquidarle con Frank. Nada más, no puedo con otro. Paralizado. Vale, ahora tú sí que puedes atacar, ¿verdad? Vale, puedes pegarle y largarte. Me encanta esta chiquita. Puedo pegarle un puñetazo con todos, ¿verdad? Vale, puedo poner aquí. Le meto un tiro. Vale, con Napoleón le meto una patada. Y ahora con Frank. Me lo cargo. Perfecto, ¿no? Lata viscosa. Ah, aquí está. No. Eso es lo que me da, es una lata viscosa. Ah, mira, aquí está. Toma, armadura de dos y movimiento más uno. Me llevo la armadura, obvio. Obvio que me llevo la armadura. Napoleón se quedó sin armadura. Eh, voy para ti. Napoleón, amigo. Y la lata viscosa. Esto se lo tiras a un enemigo, le bajas el movimiento en dos, ¿no? Este está uno de vida. Pues venga, a curarle. Estamos aquí en el dinero. Premio ítem legendario. Va para allá, ¿no? Ítem legendario. Ojito, cuidado con eso. Tres sorretes. Me están rodeando. Este tío, ¿qué hace? Tiene dos de vida. Múvete en menos de seis celdas con todo el grupo. Voy a probar así, tío. Pi, 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 pi. ¿Cuánta vida tiene? No creo que pueda conseguir este desafío, ¿eh? A ver. ¿Puedo cargarme a este? No me hace falta moverme. ¿Con ella puedo desplazarme? Porque ahora si me desplazo no puedo hacer nada. A ver, puedo dejar que sean ellos los que se acerquen, ¿sabes? Pero al pollo este, te tendré que moverte. Cuatro. Es que en parte quiero alejarlo del peligro. No puede pegarle a nadie aquí. ¿Se hago así? No, no hay nada aquí, ¿no? Para poder intercambiar. Voy a probar de esta manera, ¿eh? Sin moverme, a ver qué pasa. Es que me encantaría completar esto. Es un ítem legendario. Tienes armadura, ¿verdad? Sí. Doble armadura, además. Mi gatita. ¿No le ha hecho daño? ¿O tenía armadura ella? Vale, te voy a meter un tiro aquí. Y a ese, matarle. Y ahora me puedo mover uno para que se meta el lengüetazo. Y un puñetazo. ¿Y tú? Esto no cuenta como desplazamiento, ¿verdad? No. ¿Y esto? Esto sí que cuenta como desplazamiento, creo. Muy complicado esto, ¿no? Este desafío. Le va a pegar a ella, le va a pegar a él. Y se desplaza. Le dan dos de vidas a este tío. ¿Por qué no puedo atacar? ¿Él porque no puede atacar? No entiendo. Ella tampoco puede atacar. Nada. No puedo hacer este desafío. Es imposible. No se puede hacer esto, tío. No lo comprendo. Ah, eso no cuenta como desplazamiento. Pues qué mal. Lo que no entiendo es por qué él no puede pegar. Ah, este es el enemigo. Soy tontísimo, tío. Soy tontísimo, soy tontísimo. Sí que se puede hacer, ya está. Se comerá uno más de daño, pero está bien. Soy tontísimo, tío. Es que a veces no sé cuál es mi personaje, ¿sabes? Pues ya estaría. Saleco y la caja. Tomar todo, tomar todo. Dale. Aumento de ataque más uno. Armadura tres. Agrega rotación de ataque. Rota el rango de ataque del personaje. Los rangos en cruz se vuelven diagonales y viceversa. Mira curvadora de arma. ¿El legendario es este? Ah, no. Son los dos legendarios. Solo a distancia. Agregar rebotar. La habilidad de ataque del personaje rebota después de acertar el objetivo, dañando cualquier otro objetivo en las celdas adyacentes. Perpendiculares. Estas celdas adyacentes usan el mismo rango que la habilidad de ataque. No está mal eso, ¿no? Pero creo que prefiero esto. Es que a Vera me la han reventado, tío. Y no tengo curaciones. Tendré que ponerle a Vera. Voy a ponerle esto a Vera. Porque aumentar el ataque con el cortar puede ser increíble, ¿no? Vale. Venga, dinero y luego vos. ¿Son todos enemigos? ¿Cómo? ¿Tú, a esta peña es enemiga? ¡Esto es una locura! Muerte al menos 20 celdas con todo el grupo. No puede ser que todos estos sean enemigos. Me van a destruir. Ni siquiera con el corte me puedo hacer esto, ¿eh? ¿Qué cojones es este combate, tío? No sé dónde colocarles. Voy a probar una cosa, ¿eh? Vale, puede ser así. ¿Por qué? No entiendo. Ah, no puedo salir de aquí. O sea, que no puedo atacar ella. Quiero probar una cosa. No puedo... Ah, es verdad, que el ataque es diagonal. A ver... Qué rota está ella, ¿eh? El reino me da un poco de miedo, ¿eh? Hostia, si lo pongo aquí, el reino me va a reventar, ¿no? En principio parece que no. ¿Quién queda este? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Estoy un poco confundido con este mapa. Vale. Au. Hostia, vaya guantazo se va a comer este, ¿no? Pobrecito. Ah, ¿no? Vale. ¿Puedo stunear a uno? O sea, ¿puedo stunear a este gilipollas? Y moverme, ¿no? A ver, tú puedes ponerte aquí. Pegarle a este y con él dispararle. Bien, ¿no? No puedo ir a ningún lado. Después de pegarle a esta. Con el reino pin... Tampoco. Ah, no puedo llegar a ningún lado, tío. Lo de moverme en diagonal es un poco putada, ¿eh? A ver, puedo hacer así. Y ya está. Y luego... Hasta luego, ¿sabes? Vale. Y contigo, pues, un puñetazo. Otro menos, ¿no? ¿Y en principio? Oh, la carga. La carga, tío. Qué putada. Vale, este rino... Es que es muy fuerte el rino, tío. Tiene toda la puta vida. Me lo van a matar. Le pegué a mi colega. Vale, puedo traerlo. Dos. Y debería moverme, ¿eh? Vale. Contigo... Me puedo mover aquí. Hacer el ataque. E intentar escapar. Y tú... Vale, te cargas al rino... Y te largas también, ¿no? Va a cargar, ¿no? Va a hacerme la carga aquí. Qué cabrón, tío. ¿Me lo mata? Me lo mata también. Estoy fuera. Mira, me da igual esto, tío. Ah, no, no. Había que hacerlo. Había que moverse esa cantidad. Lo entendí mal. Ya está. Hostia, los rinos son muy chungos, ¿eh? Porque... Tú dices, bueno, me alejo... Pero te cargan. Y te meten una hostia terrible, tío. Voy a levantar a Bit. Que Napoleón es muy pocho, tío. Ah, que levantas a uno de vida. Hostia, Napoleón. Estás fuera, cabrón. No tengo... No puedo comprar nada, ¿no? Lo de... ¿Qué es esto? Lo de esto de aquí a la derecha. Nada, ¿no? Voy a ponerle... Esto es una barricada. Voy a ponerle esto a él, supongo. No puedo resucitar a Napoleón, ¿eh? Se va a morir. Dos rinos. Madre... Nada, estoy fuera, gente. Prá, pipipipap. ¿Claro que tiene el disparo? Capaz que carga, ¿eh, León? Como carga estoy fuera, ¿eh? Vale, la pregunta es... ¿Dejo que se acerque el rino? ¿Esto qué es? Ah, la lata viscosa. Vale. Igual no es malo ir a dejar que se acerque. Si el rino carga... Vale, no carga. Sino que se mueve, está bien. Hostia, es que me pones dos rinos, tío. Son muy tochos. Tengo que gastar todos mis ataques en matar a ese cabrón. Tira para atrás. ¿Qué rango tienes tú? Bueno, voy a intentar focusearle a muerte, ¿no? No puedo llegar a... De aquí, aquí, aquí. No puedo llegar a él. Igual con esto. Salto aquí. De aquí salto para allá. Nada, vale, para nada. Ponte aquí. Voy a esperar, ¿eh? Aunque vienen los rinos. Estoy fuera. Se tanquea como un campeón, ¿eh? ¡Hostias! Vale, eso no me lo esperas. Ahora va a cargar aquí. Estoy muerto, ¿eh? Nada, todo por culo. Nos rendimos. A ver cómo es la animación. A ver, retirada. Murió, murió. Ok, murió. Bastante complicado. El nivel ese de baile a mí me rayó la cabeza. Me rayó mucho la cabeza porque no sabía a quién focusear realmente. Y los rinos son muy tochos. Tienen cinco de vida, pegan un huevo y encima cargan, ¿sabes? Buah, qué duro. Es durísimo. Y que tus personajes tengan dos de vida. Me cago en la puta. Duro, duro, ¿eh? Complicado. Pero oye, buen juego, tío. Promete mucho, ¿eh? Muy prometedor. Espero que lo pulan, le den cariño. Y se lo ocurren bastante, que puede llegar lejos. Recordaros, esto es un vídeo patrocinado por G-Round. Tenéis el enlace en la descripción. Podéis registraros, descargaros el cliente y probar los juegos totalmente gratis. ¿Vale? Y si dejáis una review y todo eso, pues puede que os toquen premios. Nos vemos, chicos. Gracias por todo. De un like, suscríbete a esas cositas. Chao. Chao.